Ya, vamos a partir esta edición de CNN Tarde haciendo prácticamente una recapitulización de todo lo ocurrido durante la jornada de la discusión a la extensión del Estado de excepción. Como ustedes saben, se debe ir al Congreso. Bueno, y ahí también habían varios nudos políticos, algunos internos dentro del oficialismo, otros composiciones de la derecha que decían que si no existía, por ejemplo, un compromiso en materia de extender esto a la región de Los Ríos, como sabemos que está dentro de las peticiones, probablemente no se le vuelva a dar esta posibilidad al gobierno y había también ahí en específico un punto en torno a la infraestructura crítica que se había planteado también como una alternativa. Bueno, tenemos ya a Giselle Vergara, que le ha tocado mucho trabajo durante esta mañana, pero vamos a analizar porque hubo varias cosas que pasaron durante la mañana. Bueno, una de ellas también a estas palabras de la ministra, las revisamos al inicio, Giselle, que hicieron que se detuviera por un momento la votación. Ella después se retracta, así que vamos a ir contigo para que tú nos cuentes un poco esta agitada mañana allá en el Congreso. Así es, Vivi, muy buenas tardes. Fue una mañana bastante agitada acá en la Cámara de Diputados, donde se citó a una sesión extraordinaria para poder votar esta quinta prórroga del Estado de Excepción. Muy temprano comenzaron a llegar algunos diputados y lo primero que ocurrió durante la mañana fue la crítica que se les realizó a diputados oficialistas, diputados del Frente Amplio, que no participaron de esta sesión. Eso fue parte de lo que ocurrió durante las primeras horas. Posteriormente comenzaron a llegar los ministros hasta acá, hasta la Cámara de Diputados, para poder participar de la sesión. En una sesión que comenzó a pasar a las 10 de la mañana y se extendió hasta poco más a las 12 del día. Y fue allí entonces cuando terminan de entregar sus argumentos los diputados inscritos para referirse a esta prórroga de Estado de Excepción. Y llega el turno de la ministra del Interior, Izquierda Sitches, para entregar sus palabras previo a la votación. ¿Qué se produce esta situación? Una situación bastante compleja, bastante fuerte la que ocurre en la sala y que finalmente la sesión se tuvo que suspender durante un tiempo donde los comités políticos tuvieron que ponerse de acuerdo en cuanto a qué era lo que iba a ocurrir de aquí en adelante. Vamos a revisar parte de lo que dijo la ministra de cómo se dieron las cosas. Básicamente se trata de un discurso en el que ya se refiere a las situaciones de delincuencia, a lo que tiene que ver con migraciones y también lo que está ocurriendo en la macrozona sur. Haciendo referencia a que estos hechos no han comenzado desde el 11 de marzo de este año. Y hace un llamado a los diputados y les dice si acaso se pegaron en la cabeza. Así literalmente que no recuerdan desde cuándo han ocurrido estos hechos. Ahí comienza todo el conflicto al interior de la sala de la Cámara de Diputados. Revisemos a parte de lo que ocurrió y las confrontaciones también que se produjeron tras lo dicho de la ministra. Los problemas no partieron el 11 de marzo. Ni para la delincuencia, ni para la migración y mucho menos para la Araucanía. Donde los últimos cuatro años, y esto lo quiero recalcar porque parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza o realmente pareciera que todo partió desde cero. Pero hubieron cuatro años en donde de 400 eventos de violencia llegamos a más de 1.700. La ministra del Interior le ha dicho a los diputados, a los jefes de bancada, que nos pegamos en la cabeza. Que por eso estamos aquí hoy día votando esto. La cito directamente sus palabras. Se pegaron en la cabeza Andrés Longton, Undurraga, Giovanna Humada, Erika Dedo, se pegaron en la cabeza. Y por tanto, dejamos en libertad de acción a nuestros parlamentarios para votar lo de hoy día, a menos que la ministra se retracte y pida las disculpas al parlamento. Le ha ido mal al ministro Jackson en el Senado, no le copiemos esa actitud y que no le vaya mal el gobierno también en la Cámara de Diputados. Nadie en este hemiciclo se ha pegado en la cabeza. Todos tienen el legítimo derecho de votar y representar a la gente de sus distritos. Ya, fue un tenso momento. Seguramente la ministra no previó las implicancias que podía tener esa frase en un tono más coloquial y la molestia que se hizo explícita de parte de algunos sectores de la oposición. ¿Qué pasó ahí? Porque en algún momento también, Giselle, el análisis estaba en que la oposición está analizando los apoyos al gobierno, más allá de que ellos siempre han sido de los que han impulsado el estado de excepción como una forma de poder enfrentar la situación en el sur de nuestro país, pero también con cierta condicionalidad. Entonces, no sé qué pasó cuando efectivamente se pospone esa votación y cuál fue también el análisis que se hizo porque se fueron todos a las reuniones de los partidos, ¿no? Los comités. Sí, mira, lo que ocurrió fue que se suspende la sesión, se suspende por lo que estaba ocurriendo para bajar un poco la atención y los ánimos al interior de la sala de la Cámara de Diputados. Se reúnen en comités y ahí escuchábamos palabras del diputado Alessandri que se refería a que le iban a dar libertad de acción a los diputados para votar el estado de excepción siempre y cuando la ministra no se retractara de estas declaraciones. Lo conversaron afuera también de la sala, pude presenciar alguna de esas conversaciones donde señalaban que efectivamente estaban a la espera de que la ministra se retractara de lo que decía y si se retractaba se le iba a seguir de igual manera dando el apoyo. Ellos también señalaban, Vivi, que más allá de entregar el apoyo a esta medida que está presentando el gobierno, decían, no es una medida que nosotros estemos respaldando por apoyar al gobierno, sino que es la única medida de seguridad que le podemos entregar a quienes viven en la macrozona sur y esa era una de las razones por la cual señalaban que iban a votar de igual forma a favor de esta prórroga. Fueron minutos de mucha tensión, fueron minutos donde se conversó mucho sobre lo que se iba a hacer entre las imágenes. Veíamos también que de casualidad había llegado hasta la Cámara de Diputados el senador, el presidente del Senado Álvaro Elizalde y también estuvo al interior de la sala de la Cámara de Diputados cuando se estaban produciendo todos estos hechos, conversaciones, mucho debate al interior. También diputados que a última hora desde Chile vamos preguntaban cómo iban a votar con respecto a este tema y se les señalaba ahí en sala también que votaran a favor del estado de excepción. Posteriormente a ello llega el momento en que se retoma la discusión en la sala de la Cámara y es el presidente Raúl Soto quien señala que los partidos, los comités, los partidos habían acordado que esta era una situación excepcional, que no debía volver a ocurrir y que se le pedía a la ministra que realizara disculpas públicas al interior de la sala y así fue como finalmente se zanja parte de este conflicto y se puede continuar con esta sesión que todavía tenía pendiente la votación de esta prórroga del estado de excepción. Pasemos a revisar las declaraciones de la ministra del interior y que asiste al interior de la sala cuando realiza estas disculpas públicas por las palabras que habría entregado anteriormente. Bueno, a todos los diputados quiero manifestar que mi frase fue desafortunada porque claramente tuvo una interpretación que no quise darle. Quiero retractarme y pedirle las disculpas a todos. Quiero reiterar que el énfasis de mi intervención más que nada quería llamar a que realmente nos pongamos de acuerdo. Me retracto y les pido las disculpas correspondientes. Muchas gracias. Ya, Giselle, entendiendo que ya el impas queda zanjado, pensando en esa solicitud concreta que se hacía de que se retractara y se pidiera disculpas, analicemos un poquito también la votación, lo que es el trámite de lo que está por venir en torno a esta extensión al estado de excepción. ¿Por qué? Porque efectivamente está la discusión interna y siempre desde el momento que se planteó esta alternativa de parte del Ejecutivo hubo sectores dentro del propio especialismo que pusieron en cuestión que esta fuera la fórmula para enfrentar lo que ocurre en el sur del país. También durante el inicio nosotros hablábamos de las posiciones desde la derecha que más bien están viendo que se debe nuevamente impulsar el proyecto de infraestructura crítica. Recordemos que con este veto sustitutivo que fue rechazado, finalmente debe ser el Ejecutivo que nuevamente ponga este tema en discusión. ¿Y qué va a pasar también, si hay horario o no, en torno a la discusión en la Cámara Alta, en el Senado, para que efectivamente ya se pueda concretar esta extensión en la zona sur de nuestro país del estado de excepción, que es la alternativa del gobierno en torno a las materias de seguridad? Sí, efectivamente hubo muchas negociaciones en torno a lo que iba a ocurrir durante esta jornada acá en el Congreso. Ya lo señalábamos, en la entrega anterior habíamos conversado con algunos diputados, había sido Chile Vamos, que había puesto en vilo los votos que eran muy necesarios, también la democracia cristiana, para poder aprobarse este estado de excepción, esta prórroga por 15 días más, y lo señalaban hace unas horas atrás el diputado Mellado, que se refería a que efectivamente se había visto un poco más de coordinación en cuanto a las negociaciones que estaba realizando el gobierno para poder tener estos votos. Esto lo habían manifestado y se había visto reflejado, como se señalaba, con esta extensión de las querellas en contra de Héctor Yaitul, y también haciéndose parte de lo que sería mostrar un mayor avance en lo que tiene que ver con el plan Buen Vivir. Esas eran las razones por las cuales desde Chile Vamos, desde la oposición, se le iban a entregar los votos a esta prórroga de estado de excepción, y también lo señalaron durante las reacciones post-sala, post-ocurrida, esta situación en la Cámara de Diputados, que finalmente decían, claro, nosotros venimos y hoy día le entregamos el apoyo a este proyecto, a esta idea de prorrogar el estado de excepción por 15 días más al gobierno, y miren cómo nos tratan, porque también señalaban que habían sido los diputados oficialistas los que no se presentaron durante esta jornada para participar de esta discusión. Una discusión que, como ya lo habíamos señalado, fue aprobada acá en la Cámara de Diputados por 141 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenciones. Todos los votos en contra venían en su mayoría desde el oficialismo, así que es un tema que van a tener seguramente que seguir conversando. ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante con este tipo de propuestas? Porque en 15 días más debería presentarse una prórroga a este estado de excepción nuevamente. Pero los invito a revisar declaraciones que se dieron al finalizar la sala de la Cámara con respecto al estado de excepción a esta prórroga, pero también, y por cierto que no podría haberse pasado por alto, a los hechos que ocurrieron al interior de la sala con la ministra del Interior. Revisemos. Pero imagínate que hoy día casi se cae el estado de excepción porque a la ministra le faltó el respeto a la Cámara de Diputados. Y no solamente le faltó el respeto a la Cámara de Diputados, le faltó el respeto a todas las personas que sufren la violencia en la macrozona sur y en el país y en la Araucanía. Si eso es tremendamente grave. Porque hablar de pegarse en la cabeza, dicen que las víctimas de la violencia en la Araucanía se están pegando en la cabeza cuando exigen mayor seguridad. ¿Tienen amnesia cuando viven la violencia día a día en sus territorios? No, ministra. Ellos lo único que piden y demandan del Estado es que se pongan en su lugar y decreten las medidas a tiempo y cuando corresponde. Ella reconoció el error, la ofrenda, el insulto a los parlamentarios. Pero no vamos a hacer política en ese terreno. Nosotros estamos preocupados de la gente. Y aquí lo importante es que se renovó una vez más este estado de excepción. Estado de excepción que se tuvo que instalar por primera vez durante el gobierno del presidente Piñera. Efectivamente. Pero las causas de esto vienen de mucho antes. Y nosotros estamos siempre llanos a colaborar. Quiero referirme a lo que hoy se ha votado y dejar de lado esta bochornosa situación tratando de representar a la gente del sur que lleva 25 años sufriendo el mismo flagelo del terrorismo en la región de la Araucanía. Y lo que hoy me preocupa y que muchos no se han dado cuenta es que como chilenos del sur estamos hoy literalmente atrapados. Y estamos atrapados porque ¿quién podría estar en contra de la renovación de un estado de excepción que significa que los militares van a custodiar a la gente para que no siga habiendo muerte y destrucción? Es por eso que nosotros votamos todos a favor de la renovación del estado de excepción. Y estamos atrapados en esto. El gobierno está obligado a seguirlo renovando. La oposición y gobierno obligados a seguir votando siempre a favor. Parte entonces de las declaraciones, de estas reacciones tras terminar la sala de la Cámara de Diputados con esta aprobación de estado de excepción pero también con la situación en que generó los dichos al interior de esta discusión de la ministra del Interior, Iskia Sitches, quien tras concluir la votación en la sala también tuvo palabras para lo ocurrido. Partió agradeciendo el apoyo a esta prórroga del estado de excepción pero también tuvo palabras para poder referirse a sus dichos, a las disculpas que pidió y a poner por sobre todos los temas, a las voluntades que tiene el gobierno de trabajar en torno a estas necesidades de brindar mayor seguridad en la zona y a trabajar en torno a las palabras que a veces se pueden escapar y que, decía ella, no estaban escritas en un papel. Fue una situación de momento. Pasemos a revisar. Primero, agradecer el amplio respaldo que hemos tenido para la extensión de este estado de excepción constitucional. Vamos ahora al trámite al Senado. Obviamente esto estuvo cruzado con este incidente. Yo me retracté y solicité las disculpas. Quiero profundizar en lo que iban en el tenor de mis palabras. Estamos intentando trabajar con las bancadas transversales de la Araucanía, del Bío Bío, conversar también con la oposición para hacernos cargo de los temas de fondo y a veces las discusiones sacan un poco de ronchas y obviamente no es el tenor ni el ánimo. Yo como ministra espero poder construir los diálogos con todos los sectores. Obviamente siempre hay mejoras en las formas y espero que los parlamentarios, más que hacer un punto, acojan las disculpas y podamos seguir trabajando en lo que le importan a las personas. Entonces ahí parte del discurso de la ministra, de lo que señalaba, de lo que había ocurrido en sala, conversaciones que sacan roncha, poder construir un mejor diálogo con todos los sectores y trabajar en torno a lo que realmente a las personas les importa, que tiene que ver con, en este caso, esta prórroga del estado de excepción en tela de juicio de la ministra del Interior y que asiste, por supuesto, también se le preguntaba que no era la primera vez que había ocurrido una situación de este tipo, pero ella insistió en que el diálogo y la conversación era lo más importante y que ella se comprometía a trabajar por construir mejores diálogos en torno a los temas que se estén tratando. Eso fue lo que ocurrió durante esta mañana, una mañana agitada acá en la sala de la Cámara de Diputados y a esta hora ya comenzó la discusión el Senado de esta prórroga de estado de excepción que a eso de las 4 de la tarde ya debería definirse cómo le va a ir a esta prórroga en el Senado. Bueno, vamos a quedar conectados por cualquier novedad pensando en lo que tú decías. Efectivamente ya comienza la discusión en la última etapa de este trámite legislativo, no exento, eso sí, de polémicas. Gracias, que estén muy bien, Giselle. Nos vemos. Chao.